El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá difícilmente se ratificará este verano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo usa como rehen en su campaña ante su reelección. Hay optimismo en la Cancillería mexicana, donde el subsecretario para América del Norte y negociador del acuerdo comercial, Jesús Seade, piensa que podría ratificarse antes de julio. No hay duda que se ratificará. Pero el capricho de Trump llevará a prolongarse la ratificación del acuerdo hasta después. Para México y Canadá, de alguna manera, les conviene la prórroga. Cambiar las reglas del juego implican muchos cambios burocráticos. Sin embargo, hay otros temas que están en manos del gobierno mexicano. Destaca la reforma laboral, que debe establecer condiciones salariales cercanas a las de sus socios en el T-MEC, además del respeto al Estado de Derecho para proteger las inversiones extranjeras en el país. Esto está atorado en el Congreso mexicano y parece que está para mí.